suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú buenas emociones que tal estamos voy a empezar este vídeo con lo más destacado de la rueda de prensa que ha dado xavi hoy pelea el partido de mañana de día que tenemos en balaídos contra el celta vigo el egarense ha destrozado a los periodistas de la caverna que le han preguntado sobre el posible fichaje de kilian mbappé por el real madrid vamos a por ello matar a xavi hola buenas tardes dama party contra el celta la rafa benítez a balaídos un camp que sempre és complicat aquest 2024 ha guanyat tots els partits fora de casa en total de tres toca seguir amb aquesta línia sí tant de bo siguem amb aquesta línia demà tenim un rival que crec que és dels millors treballats tàcticament crec que benítez és un entrenador molt metòdic en aquest sentit crec que el celta mereix molts més punts o ha merescut molts més punts dels que té per diferents circumstàncies durant la temporada però crec que fan les coses molt bé tenen clar el que el que volen jugar poden variar el sistema línia de 4 línia de 5 dos puntes un punta bé crec que benítez estem davant d'un grandíssim entrenador i crec que el seu equip té les coses molt clares per tant sortida molt complicada sí que és veritat que fora de casa les coses ens estan sortint millor que a casa per tant demà doncs una una gran jornada per demostrar que que podem seguir competint sí Marta Hola bon dia Xavi Marta Ramon en directe a RAC1 el ball de noms d'entrenadors que s'estigui parlant tant de la temporada que ve el ball de noms de possibles sortides d'aquest estiu de jugadors importants de la plantilla és un element que està desestabilitzant el vestidor d'alguna manera no jo diria que no això és normal ha passat tots els anys recordo l'any passat doncs el quan s'havia acabat el mercat i vam i i es posava que Anso estava en venda això em va fer riure no em va fer riure que era l'1 de febrer em sembla o 2 de febrer bé nosaltres això no ho podem controlar el que hem de controlar és l'1 de dins a dins estem units estem motivats seguim competint veig el el vestidor molt bé molt entrenant molt bé estem units amb el president amb deco jugadors i per acabar de la millor manera la temporada res més l'altre el que no podem controlar doncs és és difícil per nosaltres però bé des de dins els missatges d'unió i de tranquil·litat i de treball i de ganes de fer-ho bé Santi hola Xavi Santi Ovalle para la cadena ser cómo estás me gustaría preguntarte ayer se conocimos que kilian Mbappé va a dejar el parís saint germain al final de esta temporada ya sé que el año que viene si no te lo repiensas no vas a estar pero bueno te lo pregunto como barcelonista también el madrid es seguramente su destino más posible o el máximo favorito para ficharle te preocupa que acaben el madrid y que la distancia sea grande entre barça y madrid dada la situación económica del club y que seguramente no se puede optar este tipo de grandes fichajes es que no tengo mucho que decir es lo único que se ha hecho oficial es que el jugador no Mbappé se marcha del parís saint germain no cuando cuando sea oficial pues me lo vuelves a preguntar pero nuestra situación es es otra nuestra situación ahora es acabar bien la temporada centrarnos en mañana en el celta la eliminatoria de champions en la liga e intentar ir recortando y no nos preocupa en esta situación nada más centrados en esto no te puedo contestar nada nada más Laura Bona tarda Xavi Bona tarda Veurem veurem avui tenim últim entrenament els dos segueixen tenint alguna molèstia però bé estan a un pas de tornar si no és demà serà el dia del del Nàpols veurem avui veurem com estan com es troben tots Germán ¿Qué tal Xavi? Germán García de Radio Nacional Bona tarda ¿Estáis o eres consciente de que estás delante de los dos partidos más importantes más decisivos que puede ser más trascendente el de mañana en vivo y sobre todo el del miércoles será Nápoles que puede marcar un antes y un después tú crees que en tu foro interno que es así Sí claro y es que creo que esta pregunta me la habéis hecho varias veces pero es así sí es así en cada momento de la de la temporada es así es así es el Barça estamos obligados a cosechar éxitos a ganar partidos y si y si queremos competir optar todavía al título de liga mañana tienen que ser tres puntos ya hemos fallado suficiente no podemos fallar más se trata de no fallar nosotros e intentar que tanto Girona como Real Madrid puedan fallar no dependemos de nosotros mismos en estas alturas de temporada pero hay que seguir yo sigo siendo positivo sigo estando motivado sigo pensando en que podemos acabar de muy de muy buena manera la temporada y en eso estoy trabajando en esto ¿Qué tal Xavi? Aquí Joel Gadea en directe per la porteria de BTV el vull preguntar per un nom en concret que és el de Frenkie de Jong fa uns dies que s'està parlant d'una possible sortida al mercat d'estiu tu ja no hi seràs però has comentat que estàs ajudant a preparar la temporada vinent amb la direcció esportiva tu has apostat molt per per Frenkie és un dels teus homes indiscutibles aconsellaries el club el bon futbolista està a gust el club i depèn del club i depèn d'ell però crec que no és moment de parlar d'això crec que és moment d'estar units queden gairebé quatre mesos de temporada i no és moment de parlar de sortides almenys nosaltres des de dins nosaltres estem parlant del celta de com atacar bé com a defensar bé com millorar corregir coses després vindrà la Champions partits importants estem pensant en això no estem pensant en la temporada vinent Joan Boqui Bona tarda Joan Boqui de Mundo Deportivo Bona tarda El partit de dimecres contra el Nàpols influirà en la seva alineació bastant en la seva alineació de demà el camp del celta no 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 influirà no al final anem pas a pas sabem que demà és important que són tres punts molt importants per anar millorant en la lliga i anem pas a pas no pensem en el Nàpols en aquests moments pensem en el celta en com contrarrestar les seves fortaleses les seves debilitats i a partir d'aquí ja pensaré hi ha temps per pensar en el nàpols pel dimecres vinent Alfredo Bona tarda Alfredo Martínez Onda Cero Están saliendo muchas listas de sustitutos por la decisión que tomaste de no continuar los nombres de Flick, de Tuchel, de Chervi ¿Qué piensas cuando ves estos nombres como futuros entrenadores del Barcelona? Gracias Normal, lógico Al final es una decisión que creo que la tomo por el bien del club sobre todo siempre he antepuesto al club por encima de mi persona así ha sido toda mi vida en mi carrera y seguirá siendo en el futuro así que normal, normal lo veo normal, lo que no nos importa demasiado simplemente que estamos centrados en el trabajo sabiendo que queda todavía por competir Liga y Champions y que las vamos a luchar Alejandro Alejandro Yuz Herrera Hola mister, ¿qué tal? Buenas tardes Alejandro Segura en directo para Radio Marca siempre se habla mucho de la diferencia que hay entre la Liga, la Premier, otras ligas más allá del equipo, que Mbappé viniera a la Liga sería bueno para la competición, gracias Pero no me preguntéis más por Mbappé, de verdad, no, es que no, no voy a hablar más de Mbappé Lo siento, eh Víctor Creo que no debo, no debo hablar Tremendo zasca de Xavi a los periodistas cavernarios Cuando sea oficial, me lo cuentas Y ahora sigamos con la más que probable aliviación para el partido de mañana con bombazos incluidos Ter Stegen en la portería Pareja de centrales, Ronald Araujo que volverá a la titularidad junto con Inigo Martínez Jules Kunde jugará en el lateral derecho y Joe Cancelo en el lateral izquierdo Christensen, con toda seguridad, volverá a ser el pivote mañana y estará acompañado de centro de campo por Frinke de Jong y Ilkay Gundogan Pedri jugará de media punta en la posición que más favorece al Canario Lamine Jamal, nuestro crack mundial canterano, lo hará en la banda derecha pierna cambiada Y en la punta va a estar, como no, Robert Lewandowski Sin lugar a dudas, es una pedazo de alineación que va a ser capaz mañana de ganar al Celta en Balaidos Si Xavi naturalmente logra sacarle provecho Esta ha sido mi grandísima noticia de hoy, amigos curés No os olvidéis de suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada Pulsar un like como siempre Y dejarme comentarios para cambiar opiniones Muchas gracias Fuerza Barça por siempre, vamos a por todas Y nos vemos muy pronto En mi próximo vídeo ¡Vamos! 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 ¡Vamos!